Esta semana en Reporte 49, a unos días de entrar en vigencia la Legislación Federal de Acceso a la Información para hacer frente a uno de los grandes lastres de todo el país, como es la corrupción, en Morelos se construye un sistema estatal que busca garantizar el cumplimiento al derecho de la transparencia, tema del que conoceremos más con nuestros invitados involucrados en el proceso de transformación a favor de la rendición de cuentas. Reporte 49, jueves 21 horas, viernes 8 horas, sábado 18.30 horas. Canal 49, el canal de Morelos.